Se soltaron los putos Es bastante perezosa Que no le gusta hacer nada Y camina despaciosa Pero yo tengo el remedio Te lo voy a formular Como dice el tierpatero Eso sí te va a curar Puntale picante Puntale picante Donde tú sabes que pica y pica Puntale picante Donde tú sabes que pica y pica y pica Puntale picante Regresa va burro Me dices que tu mujer Es bastante perezosa Que no le gusta hacer nada Y camina despaciosa Pero yo tengo el remedio Te lo voy a formular Como dice el tierpatero Esto si te va a curar Púntale picante, púntale picante Donde tu sabes que pica y pica Púntale picante, púntale picante Donde tu sabes que pica y pica Júntale picante, júntale picante. ¿Dónde tú sabes que pica y pica? Júntale picante, júntale picante. ¿Dónde tú sabes que pica y pica y pica y pica? ¡Ay, maravilla! ¡Ay! ¡No! ¿Te picó? ¡Ay, sí!